Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que bien, te traigo el tutorial de El Rey, ya que es una de las canciones que más piden y que casi nadie toca, así que aprenden. Vámonos directamente con el video. ¡Cierro! Vámonos directamente con el video. Vámonos directamente con el video. Vámonos directamente con el video. ¡Cierro! Vámonos directamente con el video. ¡Cierro! Vámonos directamente con el video. ¡Cierro!